Me atrapaste en tu mano Me lanzaste a la tierra En las cumbres de los montes Se cumplirá tu sueño En el soplo de tu viento Se escuchará el estruendo Difícil comprenderlo En tu bendito estruendo Florecerá la tierra Florecerá la tierra Hasta que dure el sol Hasta que dure el sol Tu fuego me consume En un viaje que alimento De los dichos de tu boca Me aferro a tus sueños En tu bendito estruendo Mi cuerpo no contento Difícil comprenderlo En tu bendito estruendo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!